¡Qué lindo! Matador, ayer, 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 Peñarol, matador, cuatro pepinos, a paso de campeón, tomá, pa' vos, que sos bolso, para vos. ¡Ay, qué malo! ¡No seas malo! ¿Es bolso? ¿Es bolso? No, no es bolso, no es bolso. Es manche. Yo soy bolsa, ¿qué tenés contra los bolsos? Nada, absolutamente, yo al contrario, siempre soy hincha de los cuadros uruguayos, cuando juegan afuera, Peñarol Nacional, siempre juegan afuera. Yo festejé, festejé cuando Peñarol salió campeón de América con el gol de Aguirre. ¿Talía festejar a 18 de julio? ¿Contra el Cobreloa, no? No, contra el... El gol de Aguirre cuando... La Fiera, cuando hicieron ese gol, que lo elevó. Lo elevó contra América de Cali. Y cuando salió campeón Nacional Nottingham Forest, ¿se acuerdan? Con la pelota que era anaranjada en la nieve. También. También salía festejar, porque soy uruguayo. Sí, señor. Le salió medio porteño. Uruguay, Rubén. ¿Por qué soy uruguay? No sé. Rubén. Uruguay, boludo. Soy uruguay, boludo. Cada vez más distorsionado. Vamos, vamos, vamos. Bueno, Mauricio Larrela puso en cancha. Jugó, por supuesto, que Peñarol jugó contra Barraca Central. Mauricio Larrela puso en cancha. Dawson, Silvera, Arias, Elizalde, Fernández, Lewis, Ramos, Cruz y Álvarez Martínez. Mientras que Barraca Central alineó con bloque en el arco, en la defensa, ladrillo, porla ni arena, el medio campo, membrana líquida, aberturas y ticholos. Volante, plastiducto, carretilla y mezcladora. Adelante, varilla de Ocho González. Muy bien. Nacional también ganó. Grande, nacional. Sí, nacional. Pero ganó por penal. Acá está. Y bueno, no me hagas montoncito. ¿Qué te pasa? Ganamos o no ganamos? Ganamos. Ganamos. Pero por penal le ganó a Nublense. Bueno, está. ¿Y qué? ¿Qué ganamos? Al cuadro Nublense. No te veo por la Nublense. Pará, pará, ya voy a llamar a Cuca. Pará, ¿dónde? ¿Qué país es? Nublense es el cuadro de los meteorólogos de Ecuador, creo. ¿Verdad que llama Cuca? Cuca, no podés seguir teniendo a este que debutó, como es. Repeto. Sácalo. Claro. Sí, más respeto. Empató con Nublense, Cuca. Andá, andá, decíle que arranca. No me molestes, la Cuca está descansando. Pero que se ocupe de su cuadro, querido. Escuchá, mirá esto. El nuevo entrenador de nacional saltó al césped con Rochette, Rodríguez, Rizzo, Laborda, Cándido, Rodríguez, Carvallo, Fagundes y Alex Castro. Salió nacional. Y el Nublense salió con Cúmulo Nimbus en el arco, Ticlón, Arco Iris y Ventisca, Barómetro, Bruma, Borrasca, Chubasco, Invernadero, Granizo y Onófera. Es lo que hay valor. Después seleccionó Granizo y entró el mexicano Chaparrón. El contrario, esto que venía de lo de Nublense, empezaron ganando encima. ¿Con gol sabe de quién? ¿De quién? Cisternas. Se llamaba el tipo que hizo el gol. Cisternas. Una cagada, ¿eh? No, dice que fue una buena descarga de Cisternas. Descargó sobre el lateral derecho, centro, de Rambullé, Peróné. Bueno, pero se ganó. Los dos uruguayos ganan. Muy bien, me gustó. Y hoy sigue. Más gente feliz. Vamos, Uruguay. Yo me pongo feliz porque son muchos compañeros, son hinchas de Nacional, de Peñarol. La mayoría son de Rambla, pero para los que son ellos de Peñarol Nacional, también me gusta que sean. Mañana juegan de vuelta y es sábado. Mañana y sábado. El sábado es clásico, ¿no? Ah, se juega el clásico. Bueno. El clásico del año. Que diga, papá. No, yo ya me quedé con lo que dijo Cataller y cerré la cortina así. Ay, no. Ojo, ojo, no repítame. No, sí, sí, sí. Va a estar todo perfecto. Ahí me quedo. Bien ahí. Vecino, y pongo toda mi energía, sí, señor. Gracias. Vecino estapado por agua y temporal. Bueno, todo lo que estábamos comentando hoy, tremendo, tremendo. Un saludo para todos y un abrazo fuerte de todos nosotros para los que están pasando situaciones que son difíciles. Sí, sí, de acuerdo. Y, bueno, vecino, esto me hace. Me tenés podrido, me tenés. Vecino estapado por el agua y temporal de cruces políticos. ¿Cuándo no? Ay, basta, basta. Me tenés podrido, me tenés. ¿Por qué? Me tenés podrido. Lo que pasa es que la intendenta salió a decir que no era algo que se podía prever porque llovió en dos horas lo que llueve el acumulado de un mes. Y lo dijo el meteorólogo también. Y que no hay saneamiento ni drenaje que banque. Y que no era un tema de saneamiento, es un tema de drenaje que no da basto. Y los seguidores del gobierno y de la coalición entienden que es por mala gestión y por la mala mantenimiento. Pero yo lo que digo, que en un momento de tanta sensibilidad, lo primero son las personas. Eso. No pueden empezar con la conciencia política. Ayuden a la gente. Después que pasen unos días, analicen qué está pasando, qué no está pasando. Por favor. Por el momento, por el momento, por el todo igual, si son estos, son los otros lo mismo. No paran. Seguramente empiecen a aparecer algunas ayudas. Ya empezaron, miles y todo, ya empezó. Obviamente. Claro. Empiecen por ayudar a la gente y la gente se inmola atrás de estos muchachos. Bueno, un fab y lo dejo. ¿Qué es fab? Favorito. ¿Alguien sabe? Un favorito. Un favorito. Le dio favorito a alguien y se enojó. Ah. Por ejemplo, si Marta te da favorito, no sé, a Pico Mónaco. ¿Quién es Pico Mónaco? No sé, a David Beckham. ¿Quién es David Beckham? Bueno, son deportistas famosos. A un chico. A Coco Cháue. A Coco Cháue. ¿A Coco Cháue? Al Ronco López, le da me gusta al Ronco López en Instagram. La felicito. ¿Usted se enoja o no? No, para nada. ¿Por qué me había? Yo soy seguro de mí mismo. Esa es una lección de vida. Yo soy muy seguro de mí mismo. Claro. Ahí está. Es por ahí, ¿eh? Es por ahí. Es por ahí, chicos. Es por ahí. Acordate, a vos que tenés celos, porque sé que sos celoso. Ay, lo enloquece al poco. Y tenés razón. Tenés razón de ser celoso, porque acá se comentó. No, no le diga. No lo enloquezca. Si vos sos seguro de ti mismo, vas a poder superar eso. Estoy dando clases ahora de superación personal y de cómo... Pero, Monté, andás a ver a quién le puso me gusta. ¿Eh? Acá, la novia. No, no hable de la novia del compañero. No, estoy hablando de la noticia. Pero lo que se comentaba era eso. No, corté. A Coco Cháue. ¿Eh? ¿Eh? Son problemas de... Después hablamos. No cuento. Sí. Un fab y todos le pusimos like a Coco y más ahora así de profesor de gimnasia. Está precioso. Me citó, me citó. No, de alumno. Alumnos es un plan. ¿Eh? De alumno. Ella me pidió y yo me vine. De un crack. Bueno, esta chica acompañó al novio a hisoparse por COVID. Sí. Y la sorprendió una llamativa coincidencia. Ay, no, 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 no. Chán, 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 chán. ¿Qué pasó? Entró para el vacunatorio, pim, pam, pum, yo te acompaño. No, déjale de decir, no, no, yo te acompaño. ¿Quién cae? Ella sin síntomas, sin ningún síntoma. Él sí. ¿Quién cae a Triqui a vacunar, a acoso? La ex novia. La ex. Que estaba también con Covicho. Pero hay que tener mala suerte, que cae al mismo momento. Claro, sopate en otro lado. Tenés todo el día para ir. Qué tipo desgraciado. Este pone un circo. Claro, ya había usado el hisoparse. Este botija te digo que pone un circo. Que se joda. Y sí, no solo le crecen los enanos, se le afeita la mujer barbuda y los monos le hacen sindicato. Ay, no, qué pena. ¿Y qué le pasó entonces? Se puso celosa. Se le armó lío. Se le armó lío. ¿Y qué tiene que ver el que le puso favorito? Eso es lo que yo lo entendí, por eso se lo preguntaba a ustedes. Claro, un fab y lo dejo. Ah, ella pidió que la gente le ayudara. Ahí va, ahora sí. Debe haber tenido miles de favoritos, porque la gente es mala. La gente es mala y comenta. Entonces, imagínate, favorito, 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 lo terminó dejando. Claro. Pero lo va a dejar por lo que le diga la gente en Instagram. Claro, además puede coincidir, puede coincidir, hay coincidencias. Pero con la cantidad de casos que hay, no tiene por qué tener que ver. No, en este momento no. Bueno, la verdad que es medio raro, ¿no? Que te vayas y sopar y que venga tu expareja, que capaz dejaste hace dos días y también tenga el COVID, es un poco dudoso. Bueno, está no sé el contexto de cuánto va a ser que dejar uno. Claro, no sabemos. No estamos haciendo composición, la telenovela. Teníamos que averiguar un poquito más. Si viven en el mismo barrio. Claro, exacto. Claro, yo qué sé. Gemelos nacieron en distintos años. ¿Eh? ¿Eh? Gemelos. Claro, uno al 31 y otro el primero a la 001. Uno en el 2021 y otro en el 2022. Dos hermanos gemelos nacieron en distintos días, meses y años. Claro, todo. Se trata de los bebés de Fatima Madrigal y Robert Trujillo, que nacieron en el Centro Médico Navidad en Salinas, California, con solo uno minuto de diferencia. Uno en el 2021 y el primero y el segundo. Genial. Qué particular. Qué buenísimo. Como le pasó a una muchacha acá en Libramento, ¿se acuerdan? ¿Qué pasó? Que estaba embarazada de gemelos y porque estaba asociada a una mutualista de Rivera. Sí. Vivía en Libramento y tuvo los gemelos en la ambulancia justo cruzando la avenida internacional. Así que uno es brasileño. Y otro uruguayo. Y el otro es uruguayo. Al brasileño le puso loja, loya y al uruguayo le puso frisop. Porque viste qué trato. Qué horror. Qué bueno. Qué increíble. Qué increíble. Pasa, pasa. Qué increíble. Pasa. Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar. Nunca perseguí la gloria. ¿Me dejaste sola? Por eso vine solo ahora. Está bien, está bien. Ni nos dan en la memoria de los hombres mi canción. Y hasta ahí se... Yo amo los mundos sutiles. ¿Eh? Yo amo los mundos sutiles. Sí. Y viste que se retira de los escenarios. Serrat se retiró. Va, no se retira, no se retira. Pero porque no va a ser una gira mundial. Va a ser una gira mundial y se retira de los escenarios. ¿Eh? Serrat tiró. Es ahí. Serrat tiró. Serrat tiró. Buena. Voy a ser telonero, ¿sabían? No. Cuando venga. Serrat. Voy a ser telonero. Sí, hago las noticias. ¿En serio? Las noticias. Luego viene Coco de profesor de gimnasia. Son dos, este... Serrat ahí... No se la gira. No se la gira. Aún la quita en el medio. España. Descubren concurrida fiesta sexual clandestina. Gracias a invitados despistados. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Viste, Luisito, no te despistes. Si vas a una fiesta, andás con todo, querido. Con todas las facultades mentales. Con todas las facultades mentales. Ya sé que es imposible. La Policía Autonómica de Cataluña descubrió una fiesta sexual en la localidad de Barcelona. Gracias a la llamada de un vecino al 911. Qué buchón, pobre. Se constató que se transgredían varias de las normas sanitarias vigentes de la pandemia. La fiesta se dividía en dos pisos. Eran dos pisos. En la planta baja, unas 70 personas bebían y bailaban. Y en el piso superior, un número indeterminado de personas mantenidas relaciones sexuales. Era incontable, ¿me entendés? No podían contar. Dice, pa, conté seis piernas, conté seis brazos. No sé qué está pasando acá. Tía, ¿vos estás? Estoy en la otra punta. Qué momento. Todo así, todo entreverado. No sabía ni cuánta gente había arriba. ¿Lo llevaron preso? No sé si eran los protocolos sanitarios. A ver, sí, a ver qué dicen. La policía informó, acabaron todos presos. La policía informó que debió interrumpir la celebración porque la mayoría de las personas que tenían relaciones sexuales no estaban usando tapabocas. Sí, claro. Bueno, por lo menos el común. Le preguntaron al vecino si había denunciado por ruidos molestos. ¿Qué dijo? Dijo que no, que denunció porque no lo habían invitado. Está muy bien. Claro, no me dejes afuera. El que come y no convida. Él sale en la barriga. Bueno, señoras y señores, que viva la vida, que viva el amor. A pesar de la lluvia, a pesar de mal tiempo, el buen tiempo, no ponemos los otros en desayunos sin formar. ¡Vamos arriba a los otros! Qué grande es monte, ¿eh? Qué grande es monte. Qué disparate. Te levanta.